ah muy buena bien el micro soy tizor bienvenidos a un nuevo capítulo de molitis molitis o voy a tragar saliva para vocalizar bienvenidos hola soy tizor bienvenidos a un nuevo capítulo de molitis o dedicado al westbound otro juego de dinámica sí pero ahora veréis que no es del todo dinámica y lo he traído por dos razones bueno quiero comentarlo por dos razones vamos a jugar y si no pierdo más tiempo este es de paquenos que vienen por las puertas tienes que ir disparando entonces no todos a los que hoy va por ejemplo eso no que era una bomba y luego arriba son los numerillos que son en las puertas porque es ese sí que tenemos a y con otras dos teclas te vas moviendo para la izquierda para la derecha y con 1 2 3 op en el emulador este es de petro pero también creo que la vía para astran y para bastante otras plataformas de dinámica y si traigo muchos juegos de dinámica pero es que a mi entender pues hacen buenos juegos y encima españoles todavía siguen haciendo buenos juegos hay que decirlo vamos a ver ahora ya no se llaman dinámica lógicamente si no me concentro voy a pasar un nivel entero los gráficos no son no son muy allá la verdad pero hay que tener en cuenta también la época cuando llenemos las 12 puertas que ya no queda mucho se pasa de nivel quiero pasar porque luego hay un duelo y para que se vea luego bueno van saliendo nuevos adversarios cada vez más difíciles y después de este vamos a verlo en mame que no se llama igual no se llama west bank bank panic y ahora se cierran todas van panic para mame y luego vamos a hacer una especie de un 1.5 no llegar al 2.0 porque no se va a ver la cara lo podría poner en un emulador de android pero bueno para chulear de tablet lo voy a sacar voy a sacar mi tablet para que esperar a que salga uno y disparar cuando ellos desenfonden antes no a este a este me mato en la izquierda una vida menos bueno pues yo creo que ya se ha visto además el de la tablet es idéntico es gratis bueno luego lo comento tampoco voy a jugar mucho se va a ver muy porque hoy vamos al de al de mame y ya estamos en la versión de mame no me han matado el sonido era un poco lento lento pero bueno como ocurre con el capturador a veces pero bueno vamos a jugar se ve el juego en si que es lo importante echar monedas por aquí o por aquí el concepto es el mismo el vaquero de hecho esta es de sega y creo que dynamic no pregunto a sega y ahora ha habido los chavales que han hecho para tablet la versión de petro anterior que tampoco habrá pregunta mucho estoy algunas diferencias de los sombreros varía y luego tiene arriba se puede ver por dónde vienen en el 2 hay gente por ejemplo son las rayas rojas que indican y hay alguna otra diferencia ponen bombas en las puertas de esos te dicen ves ese dice que las siete va a haber uno malo bueno mejor que que suene así lento porque si no me crujirían por el copyright de la música y suenando así de lento yo creo que no los bots estos que que pillan música que pillan música pues no lo captan de todas formas creo que esto tiene la opción de grabar un abby ahora antes de a ver el orden va a ser antes de de la esto lo hago pongo esto grabado del mame sin voz nada para que hagáis la musiquilla la demo más que nada me falta la 4 y la 12 y luego la tablet y luego ya vuelvo al espectrum y ahí nos despedimos pues no sé si tengo algún otro emulador de otro ordenador que grabe bien es que el del espectrum grababa bastante bien así que es posible que me despidáis la 6 me falta no la 12 y está esperando o sea que aquí creo que no hay duelos entre el pase y pase venga la 12 listo se acabó pues como se acabó ahora lo he dicho le voy a poner eso con sonido normal me grabo en un abby para que se vea y esto lo tengo puesto en el mando y con los botones y el este se juega de 90 menos vicios venga tarda bueno pues aquí tengo el juego que lo tengo en pausa ya estoy bastante más avanzado que ya salen estos del medio como veis y esos de la derecha va a estar mucho rato no sé si al ser la cámara cuando digo derecha es izquierda y cuando es izquierda es derecha tampoco importa mucho porque es casi y estoy intentando pasar el el record porque este es online es para android y bueno voy a echarle un poco más para atrás para que se vea mejor la pantalla espero que se esté viendo bien tampoco voy a estar mucho rato y bueno me queda esa esta la 12 y es igual que el del espectro igual de bici este bici igual lo mismo esto estoy con la cámara capturandola un poco el nuevo file pero bueno cuando me compre el cable hdmi pues podré capturar directamente porque esta tiene salida hdmi pero por ahora mi bala se buena ya me echo el nivel y ahora después de esto ya lo pongo en pausa y volvemos al del espectro ahí vamos el del medio ah pues mira ha acabado a ver cuánto ha hecho no no lo ha puesto 53.000 a ver a ver si se ve a ver si no ahí me se vea bien un poco bueno pues volvemos al espectro bueno al final no he acabado en el espectro sino en la sega Master System que también tiene una versión de este juego de Van Panic como podéis ver vamos a ver si me deja empezar ahí está un poco alto la música ahora algo mejor bueno el concepto es el mismo lo conoce con cual bueno con esta con cual se dispara ah bueno muy bien pues nada espero que os haya gustado el vídeo eh dadle al me gusta si es así suscribiros a ver no se cual irá jeje los controles tan raros o matado eh lo dicho dadle al me gusta comentar suscribiros y bueno ahora dejo a mi muñeco que se despida venga ta eh la muñeca al sal propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito eh que la de la 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 la